Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. General Conesa festejó el Día de las Infancias y la familia se hizo presente acompañando la fuerza municipal y el resto de la comunidad para juntos disfrutar de esta hermosa jornada familiar, el Día de las Infancias, pero que involucró a toda la familia.